Y pasando a otras noticias, le cuento que una empresa de San Antonio llamada Ingenesis solicitó la aprobación de la Corte de Comisionados del Condado Web el pasado lunes, ¿para qué? Bueno, para la construcción de un edificio que promete brindar servicios médicos gratuitos y ser una fuente de empleo en nuestra región. Pero déjeme contarle. El propósito de esta empresa es brindar servicios de salud, es lo que dicen los encargados de dicha empresa. Servicios de salud, cuidado, educación y mucho más, pero únicamente para niños migrantes en un rango de edad de 13 a 17 años. Tanto la construcción y los servicios serán gracias a fondos del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno federal, por lo que no tendrá un costo para el Condado Web. La federal les va a dar dinero para que construyan un edificio para darle todos esos servicios a todos estos niños. Y es muy importante también que sepamos que no les va a costar al Condado ni un centavo, no van a tener que hacer nada. Ellos ahorita están viendo la locación por la 359 para hacer ese proyecto. El juez del condado y los comisionados votaron a favor de la construcción de estas instalaciones, ya que la misma, según dijeron, promete la creación de aproximadamente 1,800 empleos. 1,800 empleos, sí, es lo que dicen ellos que va a crear esta instalación. Se me hacen demasiados empleos. Ojalá que sea cierto. Solamente para el Condado Web. Los servicios serán únicamente para niños migrantes. Y ese es el punto que quiero que alguien me responda. Y vamos a invitar a la comisionada Guaui Tijerina a ver si ella nos puede dar una respuesta. ¿Niños migrantes nada más? ¿Pero qué se consideran niños migrantes? Los que están entrando por la frontera. O sea, van a ser un centro médico nada más que para los niños que entran por la frontera. Y nuestros niños, los de aquí, ¿a dónde van a parar?